Hola amigos, soy el Chicharito. ¿Quién sirve? ¿Es una invitación? Soy el Chicharito. Bienvenidos a esto que se llama... Tan agudo habla. Dinámicas inútiles del capi. Las pequeñas dinámicas inútiles del capi. Las pequeñas dinámicas inútiles del capi. Ya van a comenzar. Ya van a comenzar. Me encanta tu corte milla. De buena entrada. Y la dinámica de hoy se llama... ¿Podría ser amigo del Chicharito? ¿Podría ser amigo del Chicharito? ¿Podría ser amigo del Chicharito? ¿Lo vamos a averiguar? ¿Podría ser amigo del Chicharito? ¿Yo soy el Chicharito? ¿Les voy a poner algunas pruebas? Queremos ser tus amigos. Es mi mejor imitación que tengo, la del Chicharito. ¿Ok, amigos? No quiero escuchar la peor. ¡Uh! No, sobre todo. ¡Uh! Estuvo fuerte. La has escuchado, no llores. Eso. Muy bien. Eso dolió. Eso dolió. Primera pregunta, amigos. Por cierto, hoy es día del Chicharito. ¿Por qué? No sé. Pero hoy es día del Chicharito. Hay que consentir a nuestro Chicharito. Hay lo obvio Chicharito. ¿Hay nadie de contigo? Tú no se sabe. Muy bien. Pregunta número uno. ¿Tus compañeros deciden hacer una fiesta con chavas cuyos antecedentes no vas a juzgar tú? A. ¿Me integro a la fiesta porque así somos los jóvenes? B. ¿Me voy a mi cuarto a jugar una videoconsola? O C. Inmediatamente le informa a las autoridades correspondientes porque eso es malo, amigos. Escojan su respuesta que corresponda a su personalidad. Ricky no quería ninguna. ¿Por qué pones un Zenón? No es una. Muy bien. Pregunta dos. Si a todos tienen, pueden jugar en casa, amigo. Estaría bien padre. Muy bien. Dos. Los aficionados te piden que vayas a la Copa de Oro porque te aman. Tú. A. Voy, sin duda. Es un honor representar a tu país. B. Voy, pero solo si no tengo nada que hacer. C. No voy porque acabo de tener un hijo y traigo ganas de dejarme crecer la panza. Cada quien, dependiendo de su personalidad. Oh, lo de la... Oh, qué complicada pregunta. Complicada pregunta. La panza. Yo ya me dejé la panza, Chicharito, pero no soy papá, pero sí tengo la panza. Gracias por identificar mi parodia. Pero es panza normal. Muy bien. Pregunta número tres. Chichagol. Con el hombro le dio. Como el Chicharito. Vamos, Chicharito. Te llegó un centro bien bonito y estás solo frente a la portería. Sí. A. La rematas bien sabroso de cabeza como yo ahorita. Sí. B. La bajas con el pecho, fintas al portero y defines tranquilamente. Claro. Cabeza. O C. Cierra los ojos y arrimas el cuerpo para que el balón rebote donde sea. Claro, Máñez. La B. Muchos hacen eso, ¿eh? Piénselo. Avíéntame al centro, papá. Avíéntame al centro, Ricardo. Te va Chicharito. Avíéntame al chicharito. Chicha, chicha, chicha. Va, Chicharito. Chicha. Así se me mata, señor. Avíéntame a Chicharito. La que sigue es la última. Vas a organizar una fiesta en tu casa. ¿A quién invitas? A. Marco Fabián, Giovanni Dos Santos y Carlos Alcido para que lleve chavas con sorpresa. B. A mi esposa y a mis amigos de Inglaterra. C. A mis primos para que lleven a sus hijos y se ponga bien suave. ¿Es verdad? Piénsenlo bien. ¿Qué harías? No tengo amigos en Inglaterra, pero a mi esposa la llevaría. Necesito que hagan un balance y me digan quién es mayoría A, amigos. Mayoría A. Yo soy. Mayoría A. Muy bien. Mayoría A. Anet, nunca podrás ser mi amigo. Eres una persona tóxica y mediocre. Tú nunca piensas en cosas fregonas. Y te odio, menso. Perdón. B. ¿Quién es mayoría B, amigos? B, B, B. Johnny. Ok. Es que tengo B y A, perdón. ¿Perdón? ¿Sí? Es que yo soy B y A. Es copia una. Es copia una. ¿Qué quieras? No, soy B. Tú eres doble A, amiga alfólica. Chicharito. Chicharito, no seas tan chistoso, Chicharito. Ve. Vas por buen camino. Tienes potencial para compartir tu vida conmigo. Sigue así y algún día nos pintaremos el pelo juntos. Ah, muy bien. Hermoso. Muy bien. Penélope, tú eres mayoría C. Y también, el Brandon también. ¿Tú? Yo soy B. Yo puedo ser tu amigo al día, Chicharito. Ay, tú vete a la B. Muy bien. Ah, ah, ah. Chicharito, no seas ofensivo. Tiene razón, una disculpa. Sí. Dí a la familia mexicana. Exacto. Mayoría C. Mayoría C. Dame la mano. Pero, pero... ¡Guau! Somos almas gemelas. Tú no juzgas, tú aportas. México necesita más personas como tú. Hagamos un grupo de WhatsApp que se llame ¿Por qué no? Y nos mandamos frases motivacionales y memes bien padres. ¿Va? ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué tierno! ¿Es verdad, Chicharito? ¡Oh! Me gusta este tipo de humor escatológico. Exacto. Ella tiene A y C. Muy bien, amigos. Continuamos con este programa que sarcásticamente se llama Venga la Alegría. Oye, Chicharito. A mí no me dijiste. Las pequeñas dinámicas sin útiles del capi. Las pequeñas dinámicas sin útiles del capi. Eso, Chicharito. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben. Súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría!